La nueva imagen Somos, somos, lo máximo Estoy tomando con mis amigos Traigan una cerveza, la quiero olvidar Mataron mi corazón con mentiras Ahora vas a pagar con tu traición Hoy quiero olvidarla con esta botella Quiero arrancarla de mi corazón Quiero olvidarla con doce besitas Por su traición, salud por ella Y le canto al amor Que viene y se va Estoy tomando con mis amigos Traigan una cerveza, la quiero olvidar Mataron mi corazón con mentiras Ahora vas a pagar con tu traición Hoy quiero olvidarla con esta botella Hoy quiero olvidarla con esta botella Quiero arrancarla de mi corazón Quiero olvidarla con doce besitas Por su traición, salud por ella Y si yo tomo es para olvidarla Salud por ella Hoy quiero olvidarla con esta botella Hoy quiero olvidarla con esta botella Quiero arrancarla de mi corazón Quiero olvidarla con doce besitas Por su traición, salud por ella Y con estudios Audio real En la paz boliviana Y te canto con sentimiento Tu grupo Y un máximo ¡Gracias!